En la calle número 3, este año aquí 10.93. En la calle número 4, Lauryn Williams. Su credibilidad ha ido a menos. Conforme ha ido corriendo, aunque haya llegado a la final, sea una de las dos estadounidenses que están en la final, desde mi punto de vista ha decrecido su papel en la final. En la calle número 5, Serum Simpson de Jamaica, 11.01. Julian Sterenko sigue manteniendo intacto, incluso puede que haya incrementado su capacidad, sus posibilidades de victoria después de verla correr en semifinales. 10.92, dos veces récord de Bielorrusia aquí en Atenas. Por la calle número 7, la Tasa Collander de Estados Unidos, 10.97. Y finalmente, en la calle número 8, está la atleta de Bahamas, Debbie Ferguson, que curiosamente es la entrenadora, una de las compañeras de entrenamiento de Lauryn Williams, que corre por la calle número 4. Es decir, se trata de rivales, pero en este caso también de compañeras de entrenamiento. Esa es Debbie Ferguson, con quien entrena Lauryn Williams. La más joven de las participantes es la jamaicana Serum Simpson, que correrá por la calle número 5. Yvette Lalova, que es la autora de la mejor marca mundial del año 10.77, marca que en ningún caso ha confirmado. Se acabó el ciclo de Gail Devers, también se acabó el ciclo de Merlenote, siete Juegos Olímpicos, pero la final era cosa de gente mucho más joven. Solamente, bueno, prácticamente cinco de las ocho finalistas son atletas nacidas después de los años 80. En la década de los ochenta, Nesterenko, quizá la gran favorita, calle número 6, nació en el 79, Colander y Ferguson en el 76. Atención a la salida, Nesterenko por la calle 6. Nesterenko ha salido muy bien, pero de momento está por delante la estadounidense Lauryn Williams. Lauryn Williams, pues no sé de quién ha ganado. El 94, Nesterenko. Bueno, pues, qué llegada tan igualada, parecía que por la calle número 1, Ivette Lalova, incluso Lauryn Williams aguantó hasta el final, pero finalmente Nesterenko, sin batir esta vez, esta vez, el récord de Bielorrusia, medalla olímpica, oro olímpico, 10.93 ha quedado a una centésima de su récord nacional.